Episodio 9. Los 11 pasos. Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En el capítulo anterior, Peregrina, Mauricio y nuestros amigos del municipio de Los Bananos terminaron de estudiar y discutir las cinco consideraciones para la redacción del acto administrativo de convocatoria a elecciones y concluyeron que la documentación suministrada simplifica la labor, pero requiere de atención y cuidado a la hora de llenar los campos necesarios en el formato. Municipio de Los Bananos, Tienda Las Monitas, Mauricio, Peregrina y Equidad se encuentran sentados en una mesa mientras comparten las empanadas con refresco cóndor que tanto disfruta. Mediodía, Mauricio con una empanada en una mano y un refresco cóndor en la otra. Lo que se viene ahora es la segunda parte del acto administrativo para la convocatoria a elecciones de los representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad de Los Bananos. O sea, el cronograma de las actividades. Peregrina, ¿me ayudas con eso, porfa? Es que tengo las manos ocupadas. Jejeje. Peregrina, poniendo una tableta marca SORNI en la mesa. Claro que sí. Si quieren, miremoslo con esta ayuda visual. Vemos cómo lleva su dedo a un archivo que se despliega y ocupa toda la pantalla del dispositivo. La cámara hace un acercamiento a la imagen. Miremos entonces esta infografía que contiene los 11 pasos para el proceso de elección de los representantes de la sociedad civil del Comité Municipal de Discapacidad y que garantizan los principios de democracia y participación. Uy, qué bonito está eso. Ustedes siempre tan geniales. Yo quiero una copia para mí. Claro que sí. Te vamos a dejar todo el paquete. Entonces mira, como Mauricio siempre dice, hay que ser muy cuidadosos en comprender de qué se trata cada una de estas 11 actividades y respetar sus tiempos de inicio y de cierre. Esto es lo que nos garantiza el éxito. Comencemos entonces con el primer paso, la socialización. Mientras Peregrina explica, la cámara va pasando por los diferentes elementos y detalles en la ayuda visual. Punto 1. Socialización. Que está mostrándose en la tableta de Peregrina. Como tú posiblemente ya sepas, equidad. Esta actividad hace referencia a la socialización del cronograma con representantes de organizaciones de personas con discapacidad, líderes de personas con discapacidad y otros actores clave. Por ejemplo, presidentes de juntas de acción comunal. Para asignar las fechas de inicio y cierre, toca tener en cuenta el contexto del territorio. Por ejemplo, los días festivos, el día de mercado, la semana santa, las fiestas patronales y las jornadas electorales de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, congresistas y o presidente de la república. Ah, ya, claro. Pero, ¿y si alguna de las actividades del proceso de elección se cruza con festividades de su evento? En ese caso, se contempla un tiempo adecuado para su óptima ejecución y, si es necesario, se deben ampliar los plazos. Por eso, para definir el cronograma de actividades para la elección de los integrantes del comité, necesitamos un calendario o almanaje con los días festivos. Todos se concentran en el calendario de la tableta y proceden a definir las fechas de inicio y cierre para cada una de las 11 actividades, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Que para la definición de la fecha de inicio de la primera actividad, la socialización de la convocatoria pública se tenga en cuenta el tiempo que el departamento jurídico se demora en emitir el acto administrativo que formaliza el proceso. Que la fecha de inicio de la segunda actividad, la convocatoria pública, se refiere al día hábil siguiente de la fecha de cierre de la primera actividad. Y que la fecha de inicio de la tercera actividad, la inscripción de candidatos, puede coincidir con la fecha de inicio de la segunda actividad, o sea, con el inicio de la convocatoria pública. Porque ésta puede hacer desde la inscripción de candidatos hasta el último día de las jornadas de votación. Entonces, como la reunión de definición del calendario es el 13 de julio de 2022, y sabemos que los de la oficina jurídica se demoran dos semanas para revisar, aprobar y gestionar la firma del alcalde para un acto administrativo, la fecha de inicio del proceso y de la primera actividad, socialización de la convocatoria pública, sería el 1 de agosto de 2022. De acuerdo, y que la fecha de inicio del proceso y de esta actividad sería el 1 de agosto. Y como la sugerencia es que esta actividad se realice en dos semanas o 10 días hábiles, la fecha final establecida nos quedaría para… La cámara hace un acercamiento al calendario, mientras equidad apunta y marca la fecha con esfero. Eso nos daría el 12 de agosto de 2022. Y bueno, con eso, los tiempos para el primer paso en la elección de representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad del municipio de Los Bananos, ya nos quedarían claritos. A propósito de clarito, ¿será que pedimos un agi más fuerte? Es que este estuvo como nos gusta decir, así bien clarito, jejeje. Todos ríen. No te pierdas nuestro siguiente episodio de Esta Aventura, en la que nuestros amigos continuarán con una nueva serie de explicaciones sobre este tema. 11 pasos o actividades para la realización del proceso de elección de los representantes de la sociedad civil del Comité Municipal o Local de Discapacidad. Y recuerda que los pasos los podemos resumir como 1. Socialización de la convocatoria pública 2. Convocatoria pública 3. Inscripción de candidatos y revisión de documentación 4. Modificación de candidatos 5. Acta de candidatos inscritos y elegibles 6. Reclamación o solicitudes 7. Acta definitiva de candidatos 8. Elecciones 9. Acta de elección 10. Difusión de resultados 11. Posesión de los representantes elegidos Porque así clarito, sí nos entendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!